En una emotiva ceremonia, la comunidad educativa de la Escuela Valentín Letelier de Villaseca se libró 32 años al servicio de la comunidad. La ceremonia, que se realizó en el patio del establecimiento educacional, contó con la participación de todos los vecinos del pueblo, quienes ven en su colegio una noble misión educativa que les entrega a sus hijos una muy buena enseñanza, logrando en los estudiantes un pleno desarrollo personal. Los números artísticos preparados especialmente para la ocasión fueron el deleite de los presentes, quienes premiaron con centros aplausos la participación de los alumnos. Llevo tres semanas asumiendo este cargo, un cargo bien, hay que tener mucha valentía, peño, obligado a seguirme para jugar con todo lo que pasa. ¿Harta responsabilidad? Harta responsabilidad. ¿Qué significa este primer aniversario para ustedes? Yo llevo 14 años de establecimiento, así que son 14 aniversarios que llevo. Este había quedado antes también como su rogante, así que no es tan novedoso para mí este aniversario. Así que para mí ha sido, no es complicado. Así que las tareas que vienen ahora serían un poquito más complicadas. ¿Contenta con el nuevo cargo? ¿Ah? ¿Contenta con el nuevo cargo? El nuevo cargo de la escuela de Villaseca y hoy se acoge a retiro. Representantes de diferentes organizaciones sociales del sector quisieron estar presentes para compartir la despedida del gran director, el mismo que como buen normalista siempre se empapó de las problemáticas locales. Bueno, me voy muy contento, pero también apenado. Contento por haber cumplido una labor que me enseñó la escuela normal, de que el profesor en el campo no solamente tiene que ser profesor también, sino un integrante de la comunidad, manejar el desarrollo de la comunidad. Y me voy triste dejar estas aulas por tantos años que me cobijó, habiendo pasado cosas muy felices, la mayoría, porque cuando uno trabaja por vocación, lo hace por amor, y el trabajo por amor no tiene precio. Entonces, cualquier sacrificio que uno haga, ya sea trabajando en la noche, con la comunidad, el club deportivo, fuentes vecinos, en toda la comunidad, yo pienso que es el mejor orgullo que uno puede tener con profesor. Es estupendo haber estado acá, y como le digo, me voy triste, muy triste también, pero también contento por una misión cumplida. Ser maestro es difícil, pero es un hablador muy importante que la comunidad, en el caso mío, ha sabido agradecer con creces. Las festividades del aniversario número 32 de la Escuela Valentín Letelier concluyeron en un clima de éxito y felicidad por las metas cumplidas y un esperanzador futuro para el establecimiento educacional.